vamos a mostrar en este vídeo cómo se efectúa la reparación de la plancha de pelo gamma que presenta una falla muy común en el cable que conecta a los 220 voltios se puede apreciar que en la unión del cable con la plancha se ha producido un cortocircuito ya que se observa el plástico quemado se observa mejor en esta captura de imagen en primer lugar procedemos a quitar las tapas del tornillo que se encuentra en la parte central es decir en el eje donde se mueven los brazos una vez que sacamos el tornillo retiramos también el eje del centro y se pueden entonces separar los brazos luego retiramos los tornillos que mantienen fijos el conector de entrada que es una pieza móvil que acopla los 220 voltios permitiendo el giro del cable cuando se usa la plancha ante la dificultad para obtener un repuesto de esta ficha o conector se optó por una conexión directa del cable de alimentación con el inconveniente de que queda anulado el giro de la plancha es decir se pierde parte de la funcionalidad pero igualmente se puede seguir usando vemos aquí como quedan luego de soldar directamente los cables a los terminales internos y aislar las uniones procedemos a armar nuevamente y a probar si enciende correctamente y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.